Música Ay que quede mi maya Vámonos antes de que Que hola Es que transa bandita, bienvenidos a un nuevo videazo Hoy nos encontramos aquí En esta famosa pizzería Little Caesars Para los que no sepan la lengua extranjera Las pizzas del pequeño Cesar Y estamos aquí para comprar todo el menú Absolutamente todo el menú Que vendan aquí, así que acompáñennos Por esta tragazón mis maiz Música Ya estamos aquí adentro mis maiz Vamos a ver cual es toda la variedad que tiene Little Caesars para comprar todo Todo el menú completito mis maiz Desde aquí se acercan a ver que son varias cosas Y ya me metí un problemón al parecer Pero vamos a ver que es lo que tiene Estaba yo Estaba yo Ahí ya ves que Estabas luego ahí mirando Y me metí un buen amor Y me adora Y efecto Efecto Pues ahí yo Medio incomodillo Y luego aquí al lado Un don en el Cesar Y como que el don me dio Yo lo vi Y No sé Como que ahí algo Y que Estaba yo en el Cesar Ese dijo yo Y Hacer del baño Después de la acción Es primordial Y aquí Echarle un vistazo Nada más Mis santos A parecer si va a ser una feria Ahorita les vamos a decir Cuánto sale Comprar todo el menú completo Se ve que hay variedad Yo pensé que nada Sabía como tres pizzas Y que todas costaban 80 varos Por eso vine Pero ya llegando aquí Oh sorpresa Hola amiguita Hola amiguita Buenas tardes Vengo a comprar todo el menú Uno de cada cosa Si hay Ahí está el menú completo O faltan algunas cosas Ahorita por el momento Viene en horno El italiano y chifre Ajá Y una hawai Pero si tienen todo Si quiero una de cada cosa Si me lo pueden dar Si Pensé que no iba a haber de todo Ya me embarqué Va pues si Échame una de cada cosa A ver nos puedes decir La variedad que hay comadre Por favor Claro Contamos con la especialidad Que es tres carnes ¿Es esta la de tres carnes O cuál es? ¿A la de tres carnes? ¿Tres meat? ¿Esa? Sí Esta lleva peperoni Cebolla italiana Y tocino Va La hawaiiana es Queso, jamón y piña Ajá La última es Que es Lleva Peperoni, cebolla italiana Pimiento, cebolla y champiña Uf La mexicana La mexicana ahora si que es De salsa de tomate Frijolitos ¿No? Y frijoles Choricitos Chorizo, pimiento Cebolla y Salapé El italiano pues ahora si que Es Ajá Es la cuadradita esa A ver pues yo creo que de una vez estoy pidiendo de esa pantallita A ver una de cada cosa Esta es otra diferente o es la misma de la de allá La NFL La NFL es diferente Ah Lleva su salsa base Lleva jalapeño Ajá Orilla Semi-cumpliente de cheddar Y jalapeño es de peperoni Va Le hecha una de esas también Y esa viene con los cuatro panecitos Los crazy poops La pizza Los crazy poops Y un vaso Ah huevo Y que nos faltaría Las dos La de queso y la de peperoni Que son las famosas de aquí ¿No? También ponme El combo este De NFL La de queso y la de peperoni Y Los crazy poops Ya van a venir aquí ¿No? Incluidos Entonces Va Así me suena agua la boca Y unos César Boneles Esos A ver Spacey BBQ Picosito ¿No? Me imagino Va ¿Y ninguna pinzita incluye De estos dips que están aquí? No Aún Contamos con la Superchip Ajá Ya me está metiendo Cada vez más cosas ¿Eh? El verónico Con orilla rellena Contamos con cualquiera otra En especialidad La talidad Es un micro Aún Entonces échame Esa peperoni Con orilla de rellena Sí, sí Por favor Y ahorita Ya me va a vender Cosas que trae ella ¿No? Hay unas donitas Unas donitas de chocolate Acá Pero si ya es una parte Ya no te doy ticket Me va a decir Son cuatro dips distintos Los que hay ¿O cuántos son? Son cuatro Por así que he hecho A la pega Pócalo Uno de los gran Y rellena Pues pónmelos También uno de cada uno Para llevar de todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues ya va a recorrer Así es todo Mis santos Vamos a ver Qué tal Qué tal nos sale Y este Si no hay más completas ¿No mis santitos? ¿Si traes? ¿Traes feria? Hay un chesquito ¿No? ¿O alguno ya trae chesco? Sí Y cala chingada Y no da chance De ir por un jarrito Si chingármelo aquí No dan oportunidad O bueno Pues entonces Hay un chesquito también No, no Grande Para compartir Con la banda Una acá de taronjita De taronjita ¿Sabes bien? Mira mis santitos Aquí se puede ver Todo el menú Aquí está todo Todo lo que vende Y este completo Es el que vamos a comprar A ver si le damos A la madre Si no va a comer pizza Toda la semana Toda la semana Mañana unos tacos de pizza El día siguiente Una tortita de pizza Y después unos chilaquiles De pizza Para que no se tire nada Mi mae Ya nos van a entregar El pedido En aproximadamente ¿Cuánto tardará El pedido En que nos lo entreguen? Pues si gusta Le voy a entregarlo ¿Algunas cosas Ya se puede? No, mejor todo junto Para que se va a caer bien Si, todo junto Estará bien ¿Y el empleado del mes ¿Qué pasó comadre? ¿Ya lo corrieron o qué? Estoy yo ¿Eres tú? Ah, ¿eres la empleada del mes? Eso es todo ¿Y qué? ¿Te da pena poner tu foto ahí? ¿O no tienes foto? ¿Qué pasó? No, yo ni foto Ah, qué ganda Ya sé qué pasó Ponga la foto aquí De mi comadre Si no, yo agárrate una Del Facebook De la que tenga más likes Y aquí, mira Luego, luego Aquí la ponemos ¿No? O sea, esperad Que esté todo listo Mis santos Y ya probaremos Todo el menú Completito De la pizzería El Pequeño César Ah, caray ¿Esto ya es todo ¿Esto ya es todo ¿Verdad comadre? Sí Ahí está Ah, caray No, pues sí ¿Ya pasas horas De su hora de comida Ya pasó? Si no, para que me ayuden A acabarme todo ¿No? ¿El vasito? Ah, sí, vasitos Por favor ¿El vasito de Como en ese lejos? De mi natal San Francisco Por favor Nada más que es San Francisco, California Yo soy San Francisco Culhuacán Vámonos Mira Nos fuimos rayados Con nuestro vaso ¿Alberto? Ah, sí, no es mía Vaya, es de encajosa Ya me la iba a quedar Ay, caray Mira, mis santos Ahora sí te va a tocar comer Mis santitos Todas las pizzas Que compramos Cada pizza De Little Caesars Nuestro vasito Los dips Panquecitos Panes Postre Alitas Y demás Todo, todo Lo tenemos aquí Y ahorita les voy a decir Cuánto me salió Todo este chistecito Mi May Y este Pues ya creo que lo voy a dejar Porque está pesadito Mi May Vámonos Mis Mays Vean nada más Vean nada más Todo lo que nos vamos a empujar Son un total de Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho pizzotas Ocho pizzas De diferentes sabores Tenemos aquí Esta cuadradita Que son las El italiano El italiano Mira Ah, molto velo Mira nada más El italianito Ah, estos están chingosísimos Son como panquecitos de pizza ¿No? Se ven bien perrones Se ven chidos Los bonles Los sin hueso Para los que no sepan en inglés El sin huesito Y aquí están los crazy bread Mira No, se ven crazy Muy rifados Vamos a ver por dónde empezamos La idea es probar todo A ver si alcanzamos a probar todo Pero hoy sí Hoy sí, mis santos Hoy sí vas a comerle Gracias a Dios Gracias a Dios Vas a entrarle Un poquito a la pizza Y vamos a ver Con cuál iniciamos Aquí tenemos esta Ah, esta es la de queso La clásica La que siempre compramos Mi May La económica Esa la dejamos al final Ya que estemos llenos Primero hay que empezar Con lo chido Ahí se me hizo agua la boca Ahí un machín Uh, la mexicanita Una rebanada de mexican A ver qué tal está Mi May Mira, mi May Lo voy a empezar aquí Yo siempre estoy a agarrar La rebanada más grande Luego se vio Que me dio que ir acá Por la rebanada más hambriada Pero ahorita Como tenemos mucho Vamos A probar esta Se me cayó la rajita Mi May Acanzo a ver carne Peperoni Quesito Champiñón Rajitas Nada más que a mí Si me faltó aquí Mi catsup Mi May Me hubiera cargado Con mi catsup del monte Porque yo soy de esos Que le echa suerte A catsup a la pizza Mi May Sé que muchos Me van a juzgar Pero aquí la bandita Que dejen los comentarios Hashtag Sin catsup O Hashtag Con catsup O como escriban ¿No? Katsun O capsu O como le digan ustedes Mi May Vamos a ver qué tal sabe esta Ya se me saca la boca Ya se me saca la boca Ya vengo bien hambriado Vamos a echarle A ese chilito piquín Este chilito piquín Del pequeño César Mi May Se le echan una frutita Una sandía picada No hombre Le sabe de poca madre Vamos a ver Qué tal está Qué ricura Qué ricura Mi May La neta mis May Yo Nunca había probado Otra pizza aquí en Little César Que no fuera la de pepperoni O la de queso Y esta está bien pasada De verga Muy buena decisión Probar todas Y comprar todo el menú La neta está muy muy chingón Así mis anditos Mira Vámonos Ahí te pasa esta Es lo que se te plazca Con esa pizzita Aquí tenemos esta otra La de La chinga Esta no trae Vamos a descubrir De qué es mi May Vamos a descubrir De qué es esta pizzita Uff Ve nada más Ve nada más Qué chulada Esta ya se despegó Yo pensé que ya habían Caciqueado acá Y ahora habían agarrado Una rebanadita Pero no mira Se despegó nada más Esta trae jalapeño Y aparte trae Este pimiento Se ve bien perrona Aquí no hay rebanada chica Pero esta ya era el destino Mi May Ya estaba de Dios Que me tocara esta Que se alejó Vamos a probarla Vamos a robarnos Un poquito de esta Una rajita más de acá Otra por acá Mi May Ah vamos a probar Estos dips ¿No? Que son Aquí tenemos este Que es de Crazy Cheesy Jalapeño Tenemos el ranch Tenemos aquí también El búfalo Y tenemos Otro búfalo Ah me dijeron que había Cuatro y me dieron dos De búfalo Yo creo que una Sabía tres Pero también se quería Llevar lo suyo La empleada del mes ¿No? Por algo es la empleada del mes Mi May Ahora vamos a probar este Cheesy jalapeño A ver que tal sabe Mmm Está muy bueno No mames Es una chulada Aparte se agradece Que tenga dos picantes Ustedes mi May Nada más si tiene su harto Que eso patrón Que chulada No pues si Vamos a comer como Dios Mana mis santitos Me voy a sincerar Aquí con ustedes Mis May Yo me di cuenta Que ya me empecé a ver bien En la vida Cuando empecé a dejar Las orillas de la pizza Ese momento fue cuando dije Ya me está yendo chido Porque Yo antes igual Las dejaba así aparte No las comía Las dejaba ahí Pero eso si en la noche Mi chocolate abuelita Una sopeada Y para adentro Pero ahorita Igual y si las guardo Si las estoy guardando Para el rato Porque no Me las llevo aquí En la bolsita Yo creo que me voy a tomar Una pausa De las pizzas Mi May Y voy a entrarle aquí A estos boblecitos Le pusieron acá El spicy Si no me equivoco Es lo que le pusieran A ver que tal Sabe el bonele O sea de bueno Es el spicy Es el barbecue Pero saben bien buenos O sea La otra si fue Fue buena compra Y vamos a echarle aquí Sus poquitas de ufalo Un poquitito Un poquitito A ver que tal sabe Mi May Su ufalito Uh Bien bañado Esa es la mezcla perfecta Mi May Que los pidan Dejar con barbecue Y pongan el ufalo No mames Otro verdadero pedo Bueno hombre Los boles La neta también Bien recomendados Esos yo creo La banda Si ya le echó Ojitos a estos Una vez ahí Que se vayan repartiendo Mis May Si les sobra uno No me enfado Si les sobra uno De esos No hay falla Ajale Mis chidos Que vale Seguiremos con otra pizza Esta es la de queso Hasta el final En esta parte Ya la probamos Varias veces Es la que más Hemos probado Vamos con esta A ver cual es Uh Peperoni Peperoni Mi May Es la de super cheese Mi May Es peperoni Con super cheese Si no me equivoco Trae el queso extra Vamos a probarla Se siente muy chida El peperoni Se ve bien perrón Y una piecita Que trae harto queso Siempre se va a agradecer Mi May Vamos a echarla Aquí esta plantita Búfalo No se porque Aquí en Little Caesar No te dan Ni catsup Ni salsa valentina Yo aquí esperaba Que estuviera Aquí en el frasquito De valentina negra La valentina amarilla Y la guacamaya Tú sabes la guacamaya De habanero Pero no Echarle su chilito seco Nos arda la cola El rato Mi May Y para adentro Mmm Perroncísima Perroncísima Mi May Ahí te va La extra chis Mis santos Está bien buena Ahorita Todas nos han sabido Bien perronas Todas las que hemos agarrado Vamos a ver Esta de qué Esta que está por acá Otra de peperoni Pero ya probé La chila Ya me voy a saber Más ericita Esta Esta creo que es la normal Aquí va a tocar probar La de peperoni Y ya hemos ignorado Mucho la de quesito Ya hay que traerle También Pero pues ya nos malacostumbramos Ya probamos primero Las fresonas Esta hay que probar Las dos juntas Así una sincronizadita Una sincronizadita De pizza Pero pues hay que echar Algo en medio Para que Para que agarre más sabor Acompáñenme a prepararla Mis May Esto que es Ah mira Es la que le echan acá A la pizza La base de la pizza Mira Andabas pidiendo Katsumi Santos Todavía algo mejor La basecita Aquí de la pizza Una embarradita De frijoles Una rebanada De jamón Y una de aguacate Y estuviera Perfecta esta pizzita Con ustedes La sincronizada De pizza Vamos a ver Que tal sabe No mames Voy a innovar Voy a decir Si hacemos alianza Aquí con Little Caesar Si empezamos a vender La sincronizada De pizza No manches Que chulada Papi Así tal cual Como le echamos Le echamos Todos los aderecitos La basecita De tomate Esa también De un sabor Bien perro Que chulada Y un bonle Ya bailaron Los bonles No Ya bailaron Me vi lento Los dejé Las manos Equivocadas Ustedes pueden Con un bonle Y se lo echan Uff Ya probamos Esta de pepperoni Ya probamos También la clásica De queso Ahí te van Mis santitos Unas más Antes de seguir Con estas tres pizzas Vamos a variarle ¿Cuál le entramos? El panquecito Este es bastante bueno Ve nada más Que chulada Es como una mantecadita De pizza Bien Bien perrona Que yo creo que la voy a preparar Igual acá con su salsita Con su salsita Su búfala Aquí está la bufalita Vámonos Y vamos a echarle Sukatsu 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 Partesanal Ya me ando llenando Mis maicé La neta Uff Vamos a echar ganas Si probamos todo Si probamos una cosa De cada una Vamos a entrarle A este panquecito No mames No mames Mi chico Está pomado Nunca lo se había probado No hice los ojos De tradiciones Me imagino que son los mismos Ingredientes de una pizza Pero Está bien chingón Tiene buena cantidad De pepperoni No se cansa a ver el interior Bájale No está chido Está bien perroni Vamos a continuar Con otra pizza más Tenemos aquí La hawaiana La clásica hawaiana Está cómoda No le voy a entrar Vamos a buscar aquí Una rebanadita Que no esté tan hambriada Como las otras Que me comí Esta está chida Esta hawaiana Tiene su buena cantidad De piñita Jamoncito El jamoncito Se ve Se ve que es del bueno Virginia de pavo San Rafael Yo soy catador De jamones Catador de jamones Aquí Se ve chido Y esta base La pizza Está bien perrona Esta está para llegar Mezclarla acá Con una sopita De fideo Meter a la licuadora No manches Te va a saber bien perrona Y vamos a seguirle echando Aquí su búfalo Yo ya me enamoré De esta combinación La hawaiana Es un clásico Y nunca había probado La hawaiana De Little Caesars Hasta ahorita Que voy a tener el gusto Vamos a entrarle Muy buena Muy buena hawaiana Bien chingona Bájale No manches Pero si ya Ya no sé si puedo probar Todas las pizzas Le voy a echar muchas ganas Para Para probar de todas Porque ya llevo una rebanada De cada una Y Bollecito El panqué Que no me faltan dos más Ya tengo no sé si aguante Todo eso está pasando En menos de media hora Yo no hice aguante Me puedo comer todas Pero Le voy a echar ganas Le voy a echar ganas Para Algún día poder retar Al buen aleminero A comerme todo el menú Del lugar que me diga Me estoy preparando Para un día enfrentarlo Voy a empezar así a comer Como él Con agua Voy a echar el agua Y Mi pizza la voy a remojar Güey Huevo Mis santos Ahí te va esta Esa es la La de Hawaii Ahí te va la Hawaii Ah caray No manches Ya me la puedo ni levantar Mis santitos Ahorita le seguimos Con las otras dos Faltan seis cosas todavía Voy a aferrar con las pizzas Pero Ya no creo poder Mis santos La neta No manches Güey Ayúdame Güey Estoy viendo como me explota Güey Este bicho santo nada Se la pasa explotándome Güey Ay Vamos a ver cuándo nos queda Uh Ah Queda la chida Güey Volví el hambre Uh Mira la del super tazón Güey Pero esta güey Esta siento que va Acompañada de mi vaso De los 49's De San Francisco Güey Si me va a decir Dónde me vas a ver ¿No? O los 49ers Como yo le llamo ¿No? Los 49ers Güey De San Francisco Vamos a chingar Esta pizzita Pero pues Con una buena soda Oh Este clásico vaso De papá ¿No güey? Es que Se encabrona Si le tomas en él ¿No güey? Chingada madre Mi vaso Cabrón Lo voy a su vaso Todo viejo Es el super tazón 22 Ya El chevaso ya más viejo Que la chingada Pero Se enfadan Si le tomas ahí Mi may A partir de Este día Este va a ser Mi vaso de papá Aquí una buena Micheladona Aquí de todo Me voy a servir Esta güey Está más tostadita ¿No se alcanza a notar? Esta tiene la orilla Bien tostada Jalapeñito Peperoni Su queso Me parece que tiene Como extra queso Y veanla así de lado No Se ve bien sabrosa Así delgadita Como verdad Pizza delgadita De pan No es de esas pinches pizzas bofas Que está toda Llena de pura masa Una pizza acá delgadita Su harto queso Su jalapeñito Peperoni Se ve más chingona Así tostadita Una verdadera chulada Hay una vez alguna más Mis santos Ya no puedo 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 Me falta la última La pizza La pizza La pizza De Oh Peperoni Con carne ¿Qué es con carne molida? ¿Eh mai? Es este Chambarete molido Pero si no se pone Chambarete con 10 millos Wee Molido Peperoni Voy a buscar la Rebanada más austera Para poder entrarle Ando viendo Ya está ando viendo Borroso Mi mai No se recomienda No se recomienda comer de todas No sean tan breados Como yo Mi mai Porque si está pesadona Ay wee Vamos a entrarle a esta Si se puede Si se puede Ya está ando temblorín Wee Ya wee Ya Ya estuvo Yo creo que hasta aquí llegué Y ahorita ya Les enseño nada más Les enseño que es lo que falta Por comer Mi mai Porque ahorita ya Ya quedé Wee Ay wee Ah cabrón Soñé que iba a ir El ciza Si compraba todo el menú Wee Ay wee No manches Ay ya no puedo Mis santitos Que falta por enseñaros La banda Ya ando hasta bien Lampareado Mi mai Ya ando viendo Bien borroso De todo Y esta ya la probé Ya no me la acabé Puedo ir a tres carnes Ahí está Para toda la bandita Hasta ahorita ya vieron Todas las pizzas Todas las pizzas Que ven aquí En Little Caesars Todos los diferentes Sabores que hay Ay de todo Con un chingo de queso Con poco queso Con orilla llena de queso Con pepperoni Con carne Con mexicana Con hawaiana Wee Con su chingada madre Hay de todas Hay de todas Mi mai Y vamos a enseñarle Aquí a la bandita Lo prometido Que es Que es lo que incluye Todo el menú Del pequeño César Vamos a Seguir con estos Ay se me había antojado Un chingo Ya no llegué Wee Son como unas empanaditas Unos panecitos Mi mai Que se ven bastante Chéveres Wee Esta es una de las cosas Que me faltó probar Pero si me las llevo Para llenarlas de atura Esta si mañana Me las desalmuerzo Mi mai Y aquí tenemos Esta Esta era la que quería probar Desde el inicio Wee Si la cagué Wee El pane Italiano Pane italiano Ragazzo Pues lo voy a manosear aquí Lo voy a ir para el cantón Pero Lo voy a manosear aquí Para que lo vea toda la bandita A ver como viene este Es Con harto queso Mira nada Si Su masa Su queso Es como panquecito Y encima viene la parte de queso Se ve chido también La verdad ya no me cabe Se ve bien sabroso Pero ya no me cabe Nada más en este cuerpo Aquí nada más Estos velitos en medio Y que lo muerda Que lo muerda Ya vámonos Y estos últimos Que fueron también Los que nos faltaron Que son los Crazies Unos panecitos bien locos Mi mai Unos panecitos bien locos Estos son dulces Que van acompañados Con este dip Que es de No sé si sea de chocolate O de cajeta Ah chocolate Es como Nutelita Es como Nutelita Ah si Se ve un pinche Hambreado Ahorita apenas Si podía respirar Es tantas pizzas Que me empujé Pero se me atojó esta madre Vamos a entrarle aquí un poquito Es que este chocolate Ve como se ve No me culpen Vean esto No me culpen Vean este chocolate Mi mai ¿Saben cómo nos podemos resistir? A este manjar Toda la bandita Con los chocolates No resistiremos A esta manjar A ver que tal está No no mames Esta bien Verdad Esta bien chingón Este es el Crazy Combo We Trae quesitos Especias El Crazy Combo El Combo Loco Como yo le llamo Mi mai 689 piezas Este yo creo que también Lo hago bastante chido Como para botanita Mi mai Él lo acompaña Sacando un jamoncito Quesito Mayonezita Y te puede quedar Bastante perrón Ay we Y creo que ya eso es todo Mi mai Con este Combo Crazy Hemos mostrado Mostrándoles todo El Combo final Y pues ya llegamos Ya llegamos al momento De decirles Cuanto sale Todo el menú Si ustedes quieren Hacer este chistecito Y comprar todo el menú Completo Dejen Les digo Cuanto fue Lo que no salió Mi mai Aquí tenemos El ticket Aquí no le engañamos A nadie Aquí Todo Este combo completo Todo lo que vieron Ustedes Todo lo que me empaqué Todo lo que le tragué Sale en un total De 1536 Pechereques Mi mai 1536 pechereques Es lo que te cuesta Todo el menú De Little Cesar Ahí está 1536 pechereques Para que prueben Todo lo del pequeño Cesar Yo les lo recomiendo Bastante Que vengan 15 personas Mi mai Todo su equipo De fucho Acabando de jugar Que se vengan para acá De a 100 por cabeza Y de una vez Écheme todo el menú Écheme el Combo y Taparrasta ¿Cuál es ese Todo el menú patrón A que no vio el video Y ya para que toda la banda Sepa que este El Combo y Taparrasta Todo el menú completo 1536 pechereques Nos gastamos aquí Little Cesar Y la neta Si fue bastante comida Para mí ya tengo Para comer Como de aquí Al mes que viene Yo ya Ahorita ya nada más Llego a la casa Me aplasto Y ya no voy a hacer Nada más Ay wey Pero que bien la pasamos Mi mai Ah mi vasito De los 49 De San Francisco Ese sí Ese sí me lo voy a llevar Mi mai Ájale que chingón Este Ahorita ya me metí En otro lío Porque Ay wey Vamos acabando de grabar El video Me parece que ya van a cerrar Y ya no me puedo mover De aquí wey Yo mínimo aquí necesito Unos 15 Unos 15 20 minutos Media hora wey Para que me muevan Wey No estoy aquí No me paro wey Pónganme la araña Si quieren Échenme la grúa wey Pero yo de aquí No me voy a parar Wey aquí me quedo Ah cabrón Ay que quede mi mai Ya Vámonos Antes de que Mis santitos Ya manos Creo que es momento De abandonar aquí Little Caesar Eh no manches wey Ya vieron Cuanto cuesta todo el menú Que es lo que incluye Todo el menú Nosotros nos pasamos A retirar mis maiz Se recomienda Comprar todo este combo Acompañado de más de 10 personas Para que lo disfruten Y les convenga cabrón Y si llegaron ustedes Hasta el final de este video Ayúdenes comentando El hashtag Gracias Pequeño César Gracias Pequeño César Que esto no es ningún comercial pagado Ni nada Pero aquí La banda de este lugar Se portó la bandita Y nos dio todas las atenciones Para grabar Después de que los hayan despreciado Ya en varios Así que Se les agradece bastante Muchas gracias Y para que sepamos Que llegaran al final del video Hashtag Gracias Pequeño César Nosotros como muestra Agradecimiento De que Comentaron el hashtag Y llegaran al final del video Les vamos a Poner un corazónzote Mis condenados Como muestra Agradecimiento De que nos vieron hasta el final Nos vemos en el siguiente Vayan a los shows No coman mucho Caben seguido Y nunca pierden El certificado de humildad Mis maiz A la vera El certificado de humildad El certificado de humildad